Ya te echo de menos y aún estás en casa No sé si te pasa lo que a mí me pasa Me lo dices todo y aunque estés callada Porque una mirada dice más que una palabra Ya te echo de menos aunque estés tan cerca Aún está la cama caliente y revuelta Nos dijimos todo, no dijimos nada Nunca discutimos pero nos ganó la rabia Llévate las penas que guardaste del pasado Lleva la alegría que viviste aquí a mi lado Llévate la carta de renuncia que no acepto Llévate las luchas, las excusas y pretextos Y antes de cruzar la puerta Si quieres que te vaya bien Guárdame un espacio Para irme yo también Para irme Ya te echo de menos De una amenaza Muestraron sueños Y nos sobró la distancia Nos dijimos todo No dijimos nada Nunca discutimos pero nos ganó la rabia Llévate las penas que guardaste del pasado Lleva la alegría que viviste aquí a mi lado Llévate la alegría que viviste aquí a mi lado Llévate la carta de renuncia que no acepto Llévate las luchas, las excusas y pretextos Y antes de cruzar la puerta Si quieres que te vaya bien Guárdame un espacio Para irme yo también Para irme yo también Qué brutal